¿Son cancerígenas las estufas de inducción? Para empezar, ¿qué es una estufa de inducción? ¿Son mejores que las estufas de gas? ¿Cuáles son sus pros y sus contras? En las estufas de gas se necesita de una chispa que inicie una reacción química llamada combustión. Para mantener esta combustión se requiere de un suministro constante de un combustible que típicamente es una mezcla de gases que incluyen butano. Cuando esta reacción ocurre se liberan calor y otros productos de combustión. El calor se distribuye en todas direcciones, aunque nuestro objetivo es que suficiente de este calor que se generó en la reacción se acumule aumentando la temperatura de algún utensilio, que puede ser una olla o un comal, en donde colocamos nuestros alimentos hacia los cuales aspiramos que al menos parte del calor de la combustión se transfiera para que se cocinen. A que nunca te habían explicado esto de manera tan complicada ¿eh? Las estufas de inducción funcionan de una manera muy distinta. Primer paréntesis para explicar conceptos. Quizás recuerdes que hace muchos videos platicamos sobre cómo Michael Faraday descubrió la inducción electromagnética. ¿Te acuerdas o no? Te voy a dar un resumen. Esencialmente, siempre que por un buen conductor haya flujo de electricidad se genera un campo magnético. Y también funciona al revés. Si hay un campo magnético, este provoca un flujo de electrones que tal cual es a lo que llamamos electricidad. Este es el principio de los motores eléctricos. Los fenómenos de conducción térmica y eléctrica son como primos hermanos porque los dos ocurren gracias a la movilidad que tienen ciertos electrones en algunos materiales como te conté en el video de las ollas de cobre. Entonces, si tienes un buen conductor como el cobre, le pasas una corriente eléctrica, verás que aparece un campo magnético. Y al revés. Si mueves un imán cerca de un buen conductor como el cobre, puedes generar una corriente. Este es el fenómeno de la inducción. La estufa de inducción se llama así porque utiliza este principio. Debajo de la superficie hay una bobina que es este enrollado de un buen conductor, puede ser por ejemplo cobre. Cuando el equipo se enciende, pasa una corriente eléctrica a través de la bobina y esto genera un campo magnético. Segundo paréntesis de conceptos. De manera cotidiana utilizamos dos tipos de corrientes eléctricas. Tus dispositivos que funcionan con baterías utilizan corriente directa. Los electrones van siempre en una misma dirección y los campos magnéticos que esto genera son uniformes. El otro tipo de corriente no es tu vecino que te cae mal. Muchos dispositivos que conectamos a un enchufe en casa utilizan corriente alterna que es el otro tipo. Esto significa que la dirección de los electrones en este caso cambia varias veces en un segundo y de igual manera los campos magnéticos que generan son fluctuantes. ¿Por qué la corriente alterna tiene tantos problemas maritales? Porque cambia de parecer varias veces por segundo. ¿Entendieron? Si te gustan los chistes malos, menciónalo en los comentarios. Y si no te gustan los chistes malos, también menciónalo en los comentarios. Tercer paréntesis de conceptos. Ya dijimos que cuando tenemos un material que es un muy buen conductor de electricidad, como el cobre, y se le acerca un campo magnético, el material va a responder moviendo alegremente sus electrones con lo cual se generará una corriente eléctrica. Pero si en lugar de cobre, que es un muy buen conductor, pones por ejemplo hierro, que no es tan buen conductor, sus electrones, que tienen una carga negativa y necesitan reaccionar al signo del campo magnético, intentarán crear una corriente eléctrica, pero no va a funcionar tan bien como en el caso del cobre. Estos electrones, que tienen menor libertad de movimiento, tendrán que moverse de alguna otra manera, así que en gran medida vibrarán en el propio átomo en el que se encuentran. Esta vibración se traduce físicamente en un aumento de temperatura. Este material se va a calentar. En el video de las ollas de cobre te decía yo que como este material es muy buen conductor térmico, estas ollas transfieren calor a los alrededores y no nada más al alimento. En el video en el que comparamos el comportamiento entre el acero y el cobre, te mostré con una simulación que el cobre se enfría más rápido en el aire, mientras que el acero puede aumentar su temperatura y conservarla por más tiempo. Contando ahora todos estos conceptos en la estufa de inducción, decíamos que debajo de la superficie hay una bobina que es este enrollado de un buen conductor. Al encender el equipo, pasa una corriente eléctrica a través de la bobina generando un campo magnético. Como la corriente que hacemos pasar aquí es alterna, el campo eléctrico generado es fluctuante. Encima se coloca una sartén de hierro o de acero inoxidable. Estos no son tan buenos conductores eléctricos. Sus electrones aún así tienen que reaccionar a estos campos magnéticos fluctuantes, así que intentarán crear pequeñas corrientes eléctricas, pero principalmente van a vibrar mucho. Esta vibración aumenta la temperatura y además, como el hierro y el acero tampoco son tan buenos conductores térmicos, conservarán la alta temperatura más tiempo sin dejar la energía escapar al aire a su alrededor tan fácil. Desde un punto de vista energético, la estufa de inducción es más eficiente que la de gas porque, como dije antes, en la estufa de gas hay una reacción química que libera calor en todas direcciones. Parte de este calor se utiliza en la olla, parte de este calor se va a desperdiciar en el ambiente. En el caso de la estufa de inducción, el calor se genera directamente en la olla en la que estamos cocinando. La otra ventaja en la estufa de inducción es que, como precisamente es la propia olla a la que se calienta, la distribución de temperatura puede ser más homogénea. Platicamos un poco de esto y de los puntos calientes en las ollas en el video en el que revisamos el tema de las distintas sartenes. Por el funcionamiento que acabamos de explicar de las estufas de inducción, si en lugar de ponerle una olla de hierro o de acero, colocaras una sartén de aluminio o de cobre, justo como platicamos en los videos de estos temas, estos metales, por ser mejores conductores térmicos y eléctricos, su comportamiento se traduciría en que no se van a calentar lo suficiente. Una prueba rápida para saber si una sartén que ya tienes puede servir con una estufa de inducción, toma un imán de esos que normalmente tenemos pegados en la puerta del refri y ve si se adhiere a tu olla. Si sí se adhiere quiere decir que esta olla sí te sirve. Esta prueba funciona porque normalmente los imanes pueden pegarse a las ollas que tienen suficiente hierro. Los materiales que no interactúan de ninguna manera con los campos magnéticos no van a servir en una estufa de inducción. Por ejemplo, podrías prender la estufa, ponerle un papel periódico entre la superficie de esta estufa de inducción y una olla de acero y verías que la olla comienza a calentarse sin que el papel se entere. Básicamente porque el papel no interactúa de ninguna manera con este campo magnético. Ahora, si quisieras cambiar a una estufa de inducción en tu casa, pero definitivamente no quieres cambiar tus ollas, sí hay alternativas. Ven en algo parecido a unos comales de acero que pones sobre la estufa de inducción y encima de esta placa pones tu olla de cualquier otro material. Lo he visto con el nombre de difusores de calor o placa difusora de calor o de inducción. Una ventaja de las estufas de inducción es que típicamente tienen una superficie lisa que es más fácil de limpiar que las estufas de gas. Esta superficie además no se calienta tanto por lo que también es más seguro para el usuario típico que luego anda metiendo la mano donde no debe. Hay estufas de inducción que permiten controlar mejor a qué temperatura van a operar e inclusive programar cuánto tiempo quieres que se mantengan a una temperatura específica para que después se apaguen de manera automática. Algunas estufas de este tipo detectan el tamaño de la olla que les has colocado encima y ajustan de manera proporcional el consumo eléctrico. Otras más se apagan de manera automática después de algunos segundos de detectar que retiraste la olla o para empezar esperan hasta que les pones la olla ferromagnética encima antes de iniciar el contador de tiempo. Si ya viste mi video sobre la contaminante estufa, recordarás que en ese video yo estaba hablando sobre estufas de gas. Y sí, esas estufas liberan contaminantes que si no tienes una buena ventilación se quedan en tu casa o en tu cocina y los respiras por horas. Ese problema desaparece si en lugar de una estufa de gas tienes por ejemplo una estufa de inducción. Cabe aclarar que dependiendo de cómo se genere la electricidad que recibes en tu casa puede ser que este cambio de tecnología reduzca tu huella de carbono o no. De acuerdo con información que aparece en el sitio estadounidense Consumer Reports, en general las estufas de inducción sí son más eficientes y precisas en cuanto a la temperatura que dicen que van a entregar que las estufas de gas. En el propio sitio dice que las ollas y sartenes colocadas sobre estos modelos hierven más rápidamente y cuecen a fuego lento de manera constante. Inclusive dice, como resultado, ya no tendrá que remover constantemente la salsa de tomate para evitar que se queme o hacer ajustes constantes en el quemador. Los quemadores de alta potencia de las cocinas de inducción calientan el agua más rápido que incluso los quemadores eléctricos o de gas más potentes. Puede ser ventaja o desventaja pero en general el calentamiento de una olla en una estufa de inducción es más rápido. Para mucha gente esto será una ventaja porque pueden cocinar en menos tiempo. Es muy probable que esto implique una curva de aprendizaje para migrar entre el uso de una estufa tradicional a una estufa de este tipo. Una desventaja que leí de algún usuario es que algunos modelos de este tipo de estufas tienen esta superficie lisa que parece ser de vidrio y resulta que si se te cae un objeto pesado como por ejemplo la olla de los frijoles potencialmente podrías dañarla. No necesariamente esto significa que la estufa va a dejar de funcionar porque lo importante es la bobina que está abajo de la cubierta pero ya no se va a ver tan bonita. También leí que a alguien se le derramó un líquido encima de su estufa de inducción y esto la descompuso. Así que quizás valga la pena que analices el modelo específico que puedes estar revisando para ver qué puntos débiles puede tener. Otro asunto a considerar es que hay estufas de inducción que funcionan con 110 volts y otras de 220. Dependiendo de donde vivas es el voltaje que recibe tu casa. Así que es muy importante que te asegures de comprar una estufa para el voltaje correcto para que no requieras hacer instalaciones adicionales. En México la enorme mayoría de los hogares recibimos 110 voltios. Una desventaja en el corto plazo es que el costo de una estufa de inducción tiende a ser mayor que el de una estufa de gas. Un análisis específico del lugar donde vives, el costo ahí entre el gas y la electricidad, definirán en cuánto tiempo puedes o no recuperar tu inversión. Y una desventaja obvia es que si se va la luz en tu casa te quedaste sin estufa. Y hablando de cosas obvias, ¿qué le dijo la estufa al horno? Eres muy horno-orable. ¿Es posible que la estufa de inducción produzca cáncer? Para que haya suficiente daño celular que derive en algún tipo de cáncer se requiere cierta frecuencia y potencia. En otros videos te he mostrado el espectro electromagnético cual amplio es. Hemos comentado que la energía que resulta peligrosa para los tejidos vivos la encontramos de este lado del espectro, de la luz ultravioleta hacia la derecha. Justo por eso platicamos sobre la importancia de usar bloqueador solar. Pero la frecuencia asociada con la estufa de inducción está del lado opuesto en el rango de las frecuencias de radio. Hasta ahora no parece haber ningún estudio que haya podido encontrar una relación entre la radiación ionizante de este tipo de baja frecuencia y daño celular que pueda derivar en cáncer. Ni siquiera tratándose de niños y la leucemia. Pero ojo, si hay personas para las cuales este tipo de pudiera llegar a ser peligroso, los usuarios de marcapasos. La recomendación en este caso es mantenerse a una distancia de al menos 60 centímetros de la estufa. Esta distancia en realidad no es tan extraordinaria si consideramos adultos de estatura promedio que estén utilizando la parrilla trasera. Aún así, esta puede ser una variable importante de considerar. Si de todos modos le tienes alguna desconfianza a la estufa de inducción, aunque no uses marcapasos, podrías tomar esta misma consideración de distancia como un mínimo seguro. Vaya, de todos modos, la mayoría de nosotros no pretendemos acercar nuestro dorso o la cabeza muchísimo más de esa distancia a una estufa de gas en su uso ordinario. Suscríbete al canal y recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones.